a ver, mi chico uy, uy, como corre uy, como corre no se ni por donde llevo la cámara a ver vamos a abrir aquí que yo aquí tenía pero no es que vengo a revisar la trampita del ratoncito el ratoncito que yo creo que tengo un ratoncito por aquí cerraremos la puerta así vamos a ver ay, 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 ay uy, tengo que regalar las plantas bueno, este ya está vamos a liberar a a Paco para que desayune que aún tiene la puerta cerrada su mami que estará durmiendo la mami de Paco o a lo mejor no a lo mejor está trabajando la mamá de Paco mira que va a ver a su primo vamos a ver al primo vamos a ver al primo 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 ay el primo ay el primo que va a desayunar el primo ven ven vamos a desayunar espera espera va Paco vamos mira mami que loco habéis visto pasar a la Mari como una loca por ahí una levantadita de pata en el Paco vamos al desayuno esta mañana es visto y no visto los veo pasar como si estuviesen de rally ala Paco desayuno desayuno ven ven vamos al desayuno vamos desayuno desayuno te cojo en brazos ven te cojo en brazos va ay 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 madre mía si estoy yo para que me suban las escaleras por favor ay y con esta bata que llevo que la voy arrastrando que esto lo hicieron para un gigante ay madre ay diosito a ver las llaves que me las he metido en el bolso en el bolsillo la luz ay la luz buenos días gente hoy toca piscina ay es que estoy sacando todas las cosas tenía que haberlas sacado antes pero mira un día ya las saco ya las saco bueno las tenía a mano pero es igual tenía que sacarlo que hoy voy ay pues pues sí voy hoy a la piscina la piscina me la piscina se lo hicieron me la piscina y porque salvo y y y se lo hicieron ya la piscina se lo hicieron Bueno, me va a fallar una cosa La bolsa de deporte Que pues Tenía una Y la tiré Porque estaba ya vieja Otra se la di a mi hija Y ahora estoy yo sin bolsa De deporte Que quería ir a comprarme una Pero tengo que ir ahí a la conchinchina Y no Y ahora hoy ya Creo yo que no voy a poder ir a comprarme Una bolsa de deporte No sé, igual sí que puedo Igual no, no lo sé Porque lo guardaré para última hora Pues porque La verdad es que hace frío Y no me apetece ir a la piscina No me apetece No me apetece Pero tengo que ir Estoy apuntada Si no voy Mi hija me tirará de los pelos Ay, mira Esta planta Ha perdido dos hojitas Bueno, voy a darles el desayuno A estos animalicos Hay las llaves Que si las quito Desito después Las voy buscando Como una Loki Uy, como están todos Paciencia 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 Por favor Paciencia A ver No nos pongamos nerviosos Nerviosos no, eh Nerviosos no Hoy os voy a poner Atún Para el fósforo Y el potasio Y todas esas cosas Vaciar un poquito de aceite Porque es atún Con aceite de oliva Pero No les voy a poner ahí Aceite puro A ver Esperaros que hoy Hoy Esto Pringa, eh Y tengo que Tener control Control Un poquito de atún Así Una gatita pequeña O sea que Aquí lo Ahora Así El atúncito Para los chicos Y este mediodía Os daré Juliá verde Que Paco Está estreñido Paco Está estreñido Un poco No mucho Pero está un poco Va un poco Seco El aceitito El aceitito Este Del atún Pues Algo Lubricará Eh Y después Las pulidas Verdes Y ya estamos Ahora Ya tenemos A los pajaruelos Pues Si Tengo que ir A la piscina Ahora Luego Tengo que ir A la piscina Y las ganas Las tengo No sé dónde Esta noche Me he despertado Con un frío Porque Tenía calor Estos días Tenía calor Y He desenchufado La El sobrecolchón Ese Que Térmico Que calienta Que tiene así Como una resistencia Y me Me da calorcito Cuando me acuesto Lo pongo Se me calienta Un poco así La cama Y lo Lo quito Porque si lo ponía Toda la noche Tenía calor Bueno Total Que esta noche No sé qué hora Porque no lo he mirado Me he despertado Con un frío Pero con un frío Que digo Voy a volver A conectar El El colchoncito Ese Y Lo he conectado Me he calentado Digo Ay Oh No sabéis Qué maravilla Bueno Total Me he levantado Ya esta mañana Y digo Voy a mirar En ese despertador Mágico Que tengo Que me dice La temperatura De la habitación 13 grados Coma 7 ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Frío Frío Por eso tenía frío Yo Estoy mirando Las dos hermanitas Enfrente Que se van en moto Que son 16 añeras Amigas De la hija De mi hija Que no digo nieta Porque es que no es nieta Es hija del novio De mi hija Pero que es Ella hace papel de mamá Entonces Pues son las dos amigas Que se iban con motico Es que Lo veo todo Desde aquí Lo veo La calle de enfrente De enfrente No De la otra parte De De mi casa Una calle que hay Que veo un trozo Entre jardín y jardín Y justo veo La casa Donde viven las nenas Con su abuela Bueno Viven con su abuela No Van a por la moto Que la tienen en casa De la abuela Todo muy complicado Bueno Voy a desayunar yo Porque ya sabéis Tengo que ir a gastar energías ¿Qué energía soy hoy Por la mañana A estas horas Y ahora En el día de hoy No tengo muchas Desayunemos Desayunemos ¿Qué es lo que se le hace? 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 Uy Bueno Será posible La leche Ven 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 Que lo he dejado allí Que tengo los brazos muertos Los brazos muertos Tengo A ver Vamos A colocarte Aquí en la bata Así Ahí Todo colocadito No se me ve la cabeza Ser de llepa Ser de llepa Cuchara Ale Y cuchillo Ay Diosito Ay Es que Hoy me he levantado Con el cuerpo fatal Es un día fatal Para ir a la piscina Que me llora el corazón Que tengo que ir a la piscina No me apetece ¿Por qué me habría apuntado? ¿Por qué? Hoy es café de ese ¿Entendéis? No es del Del que yo me hago Con mi cachulita Es del otro Lo he hecho un poco largo Pero aún así Y tiene ese sabor A 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 Ay Ay Que no lo estáis viendo No lo he sacado ni de la bolsa Tengo prisa Porque resulta Que no tengo nada preparado ¿Por qué no me lo he preparado? Pues no lo sé Se ve que tengo tanta ilusión En ir a la piscina Que ni me acordaba Que tenía que ir a la piscina Entonces No me he preparado nada Un día Pasado un día Pasado otro día Lo veía yo lejano Ahí En mi espacio Tiempo En el que Vivimos en un mundo feliz Dicen que nada Existe exactamente En su tiempo En el tiempo De los demás No comáis nada Y entonces Pues yo Ay COVID Que te bajaré ¿Eh? Yo tranquilamente No pensaba que tenía que ir a la piscina Sabía que tenía que ir a comprarme cosas Hoy iré Mañana no iré Hoy es fiesta El otro también Pues ya iré al otro Total Que el día de hoy Que tengo que empezar ahora Ya en un momento No tengo No tengo nada No tengo bolsa de deporte Porque no me acordaba Que le había dado Una de las que yo tenía mi hija Voy a buscar en un En un armario A ver si Por casualidad Tengo alguna Tengo una mochila Pero es pequeña Y no me cabe la toalla Y todos los artilugios Que hay que llevar Porque cuando vas a la piscina Aunque vayas preparada Después tienes que llévate Porque a mí me ha pasado De irme a la piscina Olvidarme De llevarme Todo lo necesario Salir Irme ya con el bañador puesto Así pues llegas Pum Al agua Y volverme a casa Sin bragas No es broma No es mentira No es ficción La verdad Así La verdad Que no pasa nada Llevan ropa Pero sin cómo Hoy en día Hoy en día Estamos acostumbrados Y acostumbradas Todos a Llevar El equipo Todos los días Ahora que de repente Digo Ay No tengo bragas Pues me tengo que poner Tanto De sin bragas ¿Me entendéis? ¿Me entendéis verdad? Yo Quería hacer muchas cosas Prepararme Muchas cosas De mi cuerpo Y no tengo Ninguna preparada Ninguna Voy a proceder A la expulsión Vale 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 Expulsada Mari Mari Expulsada Ahí Ahí Expulsada Expulsada Está expulsada Porque no puede ser No me deja hablar Bueno Yo Con el énfasis Este Y la ilusión De ir a la piscina No os he enseñado Que estaba Ya tengo el panetón En el En el beso No os asustéis El panetón Le va a ir dentro Del vaso No me digáis Estás cometiendo Un crimen Sí Tengo prisa Ay Por favor Darme ánimos Porque es que No me apetece Nada Nada He tenido mucho frío Esta mañana Y ahora Veo ese sol Traidor Que parece Pero no es Y sales a la calle Y bueno Es que tengo un dolor De brazos Que no me veo hoy Nadando Kroll Que os digo Que seguro Que Kroll No vamos a nadar Porque dice mi hija Que no me voy a A mojar la cabeza No sé Aquagym no es Natación acrobática Tampoco Una nueva cosa Que han sacado Es que mi pueblo Es que mi pueblo Son muy innovadores En muchas cosas Porque tenemos pocas tiendas Pocas ninguna Había una Había una De souvenirs Y ya la han cerrado Había una óptica La han cerrado Bueno Muchas cosas Hemos tenido Muchas cosas Que han durado Una El rosario El rosario de la aurora No ¿Cómo se llama? No sé Bueno Menos que un pastel En la puerta De una escuela Esa frase Me encanta Bueno Pues eso Así Entonces ahora Pues no tenemos tiendas Pero Lo que sí tenemos Porque yo he dicho Que había bares Que había tal Pero no he dicho Que La parte cultural Del pueblo Es muy importante Y hay mucha cultura En el pueblo Mucha Tenemos Cultura En todos los aspectos El deporte El deporte Está considerado Como algo Súper importante En este pueblo Tenemos karate Tenemos yudo Tenemos yoga Bueno No es que el yoga Sea un deporte Pero Para que veáis Todas las cosas Las actividades Físicas Que hay Pues Hay un campo De fútbol Precioso Que más tenemos De Gimnasia para mayores Gimnasia para jóvenes Tal Bueno Variedad Para los niños Madre mía Todas las modalidades Después Cuestión Música Tenemos De todo tipo De instrumentos Tenemos profesorado Para ello Solfeo Evidentemente Todos los cursos Culturalmente El pueblo Está muy bien Muy bien Se ocupan Mucho De la cultura De la gente Del pueblo Cada dos por tres Hay coloquios En los que Viene gente A hablar Ahora Se han haciendo Un cursillo Para la gente Mayor Que ya sabéis Que hay gente Mayor Y no tan mayor Que no se aclara Muy bien Con la nueva tecnología De los móviles Pues Ahora Han empezado Un curso Para esta gente Que tiene problemas Intentar Resolverlos Y Que puedan Funcionar bien Con sus teléfonos móviles Porque el teléfono móvil Hoy en día Se ha convertido En un elemento Importante Para gestionar Algunas cosas Administrativas Y la gente Que no tiene Ordenador Tiene que recurrir A su móvil Y Y bueno Pues Hacen Muchos cursillos Muchas cosas Y el pueblo Es un pueblo Que en ese aspecto Es un pueblo Que es de su tiempo La única cosa Pues que no hay tiendas Eso Pues no sé Si algún día Se va a resolver Hay tiendas Pero en la parte De la playa Y no todo el año Solo los supermercados Que están abiertos Todo el año Y están más En la parte de la playa Que no está Está a medio camino Pero tienes que ir en coche ¿Puedes ir andando? Sí Yo he ido andando Al súper Pero si tienes que llevar Muchas cosas Pues tienes que ir en coche Porque con el carrito No Llegas a ningún No El carrito No puedes Llevar ahí Garrafas de agua Como yo cojo Ahí Una docena De garrafas de agua De golpe Pues no puedes llevarlo Pero que la parte cultural Sí que es verdad Que está muy 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 mirada Tenemos instituto Instituto El colegio Guardería Y después de lo que es La ESO Tenemos el instituto O sea que Está bien Está muy bien Tenemos un colegio Un colegio bilingüe Un colegio Privado Pero Bilingüe Y Pues os digo Por la parte cultural El pueblo Está muy bien Lo que es la parte De Digamos Red de comunicación Para poder desplazarse Esa no está bien Porque En verano Ponen un autobús Que pasa por la playa Tal Porque hay más gente Pero durante el invierno Hay dos Como mucho Tres autobuses Que hacen Así la ronda Pero A unas cuantas horas De diferencia Los unos De los otros No es rentable Para una compañía De autobuses No es rentable Porque hay poca gente Para dos personas Que van a coger El autobús A las 8 O a las 9 O a las 10 Pues no No llega el autobús Aquí al pueblo En verano Sí Hay más Porque hay más gente Sobre todo En una parte De la playa Y entonces Pues Llega Pero en invierno No En invierno Que hoy en día Es verdad Que el que más El que menos Tiene su coche Y el que no lo tiene Pues se va Con algún vecino O se coge un taxi Si tiene Economía Que todo el mundo No puede cogerse un taxi Es que hay que ser realista Que sí El taxi es muy cómodo Pero Para lo mejor Pagar el taxi Tienes que quitarte De otras cosas Si tú tienes que Depender de un taxi Tienes que hacer Varios viajes Al mes Pues Hay vecinos Vecinas Amigos Amigas Pues que te llevan Sí En fin Se ha cortado El vídeo Y se volverá a cortar Porque Tengo la memoria Muy llena Y yo hablo mucho Tengo que quitar cosas Así No chupes chocolate El chocolate Caca El chocolate Para los perritos Caca No seas malo Como el tete No seas malo Como el tete Quédate ahí Colocadito En tu bata Donde mejor Estás En la bata rosa Porque tiene libertad Para moverse Y aquí Es que Se escurre Métete ahí dentro Pues todas esas cosas Os he contado Ya os diré Cuando vuelva Como en qué estado estoy Porque yo pensaba Que tenía unos tapones En los oídos Y se los di a mi hija No esos hechos a medida Que tampoco sé dónde están Es que Yo Guardo las cosas Y después Algunas veces No lo encuentro Lo cambié de sitio Yo sabía muy bien No lo tenía Pero lo cambié Cambié de sitio No sé por qué También lo cambié de sitio Es que Se me ocurrió Ordenario Allí Está aquí Está allá Lo he cambiado Y ahora no sé dónde está Hoy tengo prisa No me puedo entretener Este panetón Está bautizado Tiene un poquito De gustirrinín De licorcito Buenísimo Como no me puedo recrear A comérmelo así En tal En plan señorita Pues Han pasado Al bajo Al vaso A nadar Como yo Pues bueno Se me nota la ilusión Yo creo que sí Os voy a decir Hasta luego Y Ya me veréis Cuando vuelva De la piscina A ver En qué estado Vengo Madre mía Lo tengo todo Me voy Me voy Me voy a arreglar Y me voy En la piscina Ya llevo todo El arreglo dentro Menos mal Que he encontrado Esta bolsa De publicidad Y He puesto Todo lo que necesitaba Dentro Madre mía Esos tapones Que buscaba Que no encontraba Que tal Y que cual Que se supone Que no No me vienen bien Porque me presionan El tímpano Pues resulta Que ahora Me los he puesto Me van de maravilla Estoy contenta Porque son Unos tapones Que me costaron Caros Caros Y que Lo hice Me los hice Pues antes Del confinamiento Imaginaros La cantidad De años Que tienen Y ahora Estoy contenta Porque los voy A poder utilizar Digo Voy a probármelos Por si acaso Pues me sirven Me van bien Ahora Falta saber En la piscina Si se me mete Agua o no Ya os lo diré Ya estoy De camino Bueno De camino No Montada en el coche Camino De la piscina A ver Que me viene uno Todo pensativo El hombre No sé Es que iba Y va así Y va así Bueno Me voy Camino A la piscina Tengo todo Lo que tenía Que hacer Lo tengo hecho Mi cuerpo Ya está Todo preparado Y centrado Para ir Para ir a la piscina El café Con leche Ha cumplido Su misión Porque esta mañana Me he levantado Que no tenía ganas De nada Un coche Que venía Por allá Y no Me había percatado Bueno Pues Pues eso Que A ver Que tal Es que no sé No sé Que tipo de curso Es Mi hija Me ha apuntado Te gustará Mamá No te vas a mojar Los oídos Por si acaso Llevo los tapones Que estoy súper contenta Porque Parece Que me vayan Bien Los tapones Esos de silicona Hechos a medida Que eran caros En aquella época Que ahora No sé cuántos estarán Pero Cuando me los hice Para ratos No era Es que no me acuerdo Exactamente Si el precio Que recuerdo Es de uno O si era de los dos No me acuerdo Si no Os lo diría Lo que sé Es que digo Uy Qué caros Y no me acuerdo Si era Por tapón O los dos tapones No me acuerdo Tampoco Os he enseñado Cómo eran los tapones Cuando vuelva Os los enseñaré Porque es que Hoy voy Que Tengo prisa No voy a poder entrar Hasta 35 Pero yo Tengo que aparcar el coche Y a esta hora Todas las piscineras Piscineros Querrán aparcar el coche Encontraré aparcamiento No encontraré Aparcamiento Pues No lo sé Por Oh Oh no Ilusión óptica Por aquí No puedo Porque es un De eso De De chupar Energía De esta Y esto verde Esto verde Porque está verde Ah no Que esto también Es de los Estos chupadores De energía Bueno Para coches Eléctricos Yo Me hago Un vocabulario Personal A ver Aquí Ah pues sí Ay me lo estaban Reservando Este me lo estaban Reservando Justo al lado De la piscinita Ay 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 Que contenta A ver En este pueblo Que era todo cerca Ya os lo he dicho No es que Tuviese que aparcar A kilómetros Pero es que A lo mejor No encuentro aparcamiento Ni cerca Ni lejos Ni tal Porque con cuatro coches De más Que haya en el pueblo Ya Se ha llenado Bueno Ya estamos aparcadas A ver Que saque Esto de ahí Si no Os caeréis Y mirad Voy a ¿Veis? Esto es La piscina La pared De la piscina Ahí Tal ¿Veis? Nos vemos Luego Ya os contaré Pues ya estoy En la piscina Y ahora Tengo que esperar A que sea Cuarenta Porque si no La máquina No me deja pasar Porque yo Tengo el horario De cuarenta De once Cuarenta y cinco Hasta La media Las doce y media Entonces No me deja pasar La máquina Hasta que No cumpla el horario Nos vemos Ay diosito Que vengo de la piscina Ahora Voy a darles De comer A estos bichos A ver A ver A ver A ver A ver A ver los bichicos A ver los bichicos A ver los bichicos Mi chico Ven aquí Tengo a los niños Que han venido Justo cuando yo me iba Justo cuando me iba Venían Se los ha dejado mi hija Y digo Yo me voy No puedo Recibirlos yo Con cariño Es que me iba Bueno Y ahora quería yo Saludar al pequeñajo A chucharlo un poco Y a estar demasiado interesado En la comida No quiere salir Nada De su niña Ya Nada Vale Miradlos todos Como están Esperando Es que llego Normalmente Comen entre Las doce Doce y media Y es la una y cuarto Porque me he entretenido Un poco Hablarlo con mi hija Y No mucho Porque digo Voy a darles de comer Que me estaban Presionando Todos A ver Paco hoy No come aquí arriba Come abajo A ver Un poquito Son judíos verdes Así que les pongo Un poquito De judíos verdes A todos A las niñas Muy poquitas Aunque se Se hincha de plantas Mi hija dice Es que Se pone de la tripa Digo Claro Normal Si va por el jardín Parece una cabrita Todo lo que pilla Se lo va comiendo Como no se le va a sentar mal Si todo lo que pilla Pero lleva una temporada Que Se ve que se le ha hecho El cuerpo ya A las plantas Y todo lo que va comiendo Bueno Tengo el panetone ahí Lo tengo que cambiar De sitio Pues a ver A ver Organización Organización Así Espera Jodias verdes Para todos Pues bien Tenía razón Mi hija No me he mojado la cabeza Bueno Un poquito Por aquí detrás Pero ha estado muy bien Me ha gustado Mis compañeras Todas muy majas Me han acogido muy bien Porque son de las antiguas Del año pasado De la anterior Y de la anterior Y de No sé cuánto Que llevan tiempo Quiero decir Entonces Bien Muy majas Le han dicho Pues te vendrás A las meriendas Te vendrás A las comidas Te vendrás A las cenas Me han recibido muy bien Me han dicho Tu cara me suena Digo pues no sé Digo la tuya También me suena Es verdad Pues a lo mejor Las he visto por acá Yo ellas me han visto a mí Si viven todas En el pueblo Pues Pero son gente Que han venido De otros pueblos Entonces han venido A vivir aquí Cuando las construcciones Estas nuevas Que hicieron Y entonces Hay gente De otros pueblos Que se ha venido A vivir a este pueblo Entonces yo A ellas No las tenía No las conocía Porque no las tenía Pues No había tenido La ocasión Y ahora Pues Ya las conozco Pues eso Ay voy a ponerle Un poquito de agua A esta planta Pobre Desgracia No me queda agua Casi en la fuente Es que Les pongo agua De esta buena Porque la otra Lleva mucho cloro Vale Que no voy a cambiar La garrafa esta Que por cierto Siempre Seis litros Nunca sé Si son cinco o seis Porque las hay De cinco Pero creo Que esta marca Son siempre De seis Bueno Pues eso Gente Que No sé Que hacerme Para comer No lo sé El que guarda Siempre tiene Esto lo compré Un día Digo Porque no sabía Lo que hacer De comer Digo Y fui a Mercadona Digo Pues mira Voy a comprarme Un de estos De fideu Y después No lo comimos Digo Pues nada Lo voy a congelar Y aquí Y aquí está La fideu Aguanta La congelada La voy a meter En el microondas Estos platos Se supone Que se pueden poner En el microondas Pero Me lo he puesto En un plato normal Van a hacer Un bando De esos Por megafonía La lotería De navidad La pagarán No sé dónde En la sede De no sé dónde Porque no sé Quién lo quería A ver Atención Atención El grupo Compromís Comunica Que hoy Y al jueves De cinco A siete De la tarde Pagarán La lotería De navidad De la tarde El grupo Compromís Pagarán La lotería Se ve que les ha tocado Dios que no he comprado Y de la que he comprado Aún no he mirado Si me había tocado Me puede haber tocado algo Y no lo sé Vale a jugar A jugar Ir a jugar Bueno voy a limpiarme Las gafas Porque Se me han salpicado Con el agua De la piscina Y Y veo las manchas Ahí Y así pues No voy a ir Es que no Molesta eh Tener las gafas sucias Ahí las gotas Ahí Y yo no llevaba Parpelitos de estos En el bolso Y no las he podido Limpiar Bueno No sé si estará Descongelado Eso Le he puesto Dos minutos A ver Dos minutos más Necesita Vamos a hablar Tranquilamente En la mesa Madre mía No se calentaba Pero ahora está Que no podía coger Ni el plato Pues lo primero Que he hecho Cuando he venido Ha sido poner la lavadora Con la toalla Mojada Bueno Las dos toallas Porque me había cogido Una grande Para el cuerpo Y una Para Los pelos El bañador Las chanclas Y Y el gorro Porque una agüita Para el tema Del cloro Para que no se estropee Pues eso Siempre Hay que hacerlo Por eso no El El cloro Se va comiendo Las gomas Las tal Las toallas Pues también Se las come El cloro Se lo come todo El cloro Se lo come todo Hasta la piel El pelo Los tintes Todo Bueno Mis orejas Bueno Oídos Tímpanos Si te cojo Los otros También van a querer Tengo el nino ahí Miradlo No puede ser Me he cogido Unas aceitunitas Mira Bájate Bájate Porque la mano Se pone negra No No Madre mía Ajo aceite Me he puesto Aquí A la esquinita Marí Es que ellos Han comido Es que después De poner la lavadora Lo primero que he hecho Es ponerles de comer Me las hablaba Con nosotros Pues tengo hambre He quemado El panetón A ver Os voy a contar Mi experiencia De hoy Mis compañeras Muy majas Es un grupo grande Y están Repartidos En dos grupos Unos están A la izquierda Los otros A la derecha Tenemos un monitor Aquí Otro monitor Aquí O sea que son Seis hallas Había hoy Porque al parecer El grupo Es más grande Pero han faltado Mucha gente O sea que Éramos seis allí Y seis en el En el mío Que yo me he puesto Para no mojarme Los oídos Que me había puesto Los tapones Pero digo No sea cosa Que se me filtre algo Y me he quedado Nada más llegar A la piscina Por la rampa Ahí Las otras Se han ido Por allá Y se han bajado Por la escalera Cada uno Lo que le conviene Yo He visto mejor Para mí ahí Y me he acoplado Ahí Total 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 El monitor Mmm 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 Que caliente No No Mmm Que caliente Ya estoy hablando No me fijo Bueno Total Monitor Jovencito Yo no sé Si tenía Veinte Veintidós Años Muy jovencito Muy jovencito Muy gracioso Simpático Entonces Él desde arriba Nosotras Dentro de la piscina Él desde arriba Dice Que no sé Cómo se llama El curso A todo eso Porque Todos los cursos Tienen nombre Y este No sé No sé Cómo se llama Tengo que preguntarlo La próxima vez En total Que Te va diciendo Eh Vamos a calentar Con el churro Pones el churro Entre las piernas Que es una cosa redonda Así Como si fuesen Pues Pues un churro Hay que no sé Darle Es un cilindro largo De espuma Para quien a lo mejor No sepa lo que es Bueno Coges Y es un grosor así Poco más o menos Te lo pones Porque es largo Te lo pones Entre las piernas Y tienes Un trozo aquí Y el otro por detrás Y es como si Fueses flotando A caballito De De un De un De una cosa De corcho Entonces Entonces vas moviendo Los pies Tiquitiquitiqui Y tiquitiquitiqui Vale La cabeza Fuera del agua Fenomenal para mis oídos Allá Otra vez para allá Otra vez para allá Y otra vez para allá La piscina La piscina tiene 25 metros de largo Entonces Pues cuatro veces la piscina Ya la hemos hecho Después Ya ha dicho Pues ahora vamos A hacer Ejercicio Ejercicio Con el churro Le quito el churro Vale Y coge el churro así 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 Y después con una mano Así Una otra Después con las dos manos Y hundiéndolo Y levantándolo Una vez los ejercicios De los brazos hechos Pues ya las piernas Coges el churro Levantas una pierna Levantas la otra Haces así bicicleta Saltas Hundes el churro Saltando Después haces como que corres Todo el rato así Y después Abdominales El churro detrás Y haces así con los pies Así, así, así Una pata La otra pata Abres piernas Ya, las dos patas a la vez Cuando ya Se ha cansado De decir Para arriba, para abajo Tal De De pie otra vez Y corriendo dentro del agua Después otra vez Con el churro Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Hasta que dice esto Y entonces ya Estiramiento Hacia la cabeza así La cabeza así Así Las patas Para arriba, para abajo Y a casa Tres cuartos de hora Pero bien Porque yo lo que he sentido Es la libertad De no tener el peso De la gravedad De la tierra Combinado con el propio peso De tu cuerpo Y cuando tienes Y cuando tienes Artrosis Pues la verdad Es que lo notas mucho El entrar en el agua Y liberarte De De esa carga Porque Eso es Una carga Para los huesos Y te mueves Con esa soltura Esa libertad Esa cosa Puedes saltar Puedes estirar las piernas Pues tal Y entonces Es una maravilla Es una maravilla Y a mí me encanta Lo que pasa Que tengo el problema De los oídos Que espero Que ahora Como ahí No lo tienes Que poner La cabeza abajo Que no se me haya Filtrado nada Que yo creo Que no Yo me noto Los oídos Los oídos secos Pero claro Está la humedad Pero bueno Ya os iré diciendo Y también el hecho De ponerme Los tapones Pues la presión Esa Ya iremos viendo De momento Voy bien El jueves Tengo que ir A A otra sesión Y después ya está La semana de seis Pues Martes y jueves Después Yo Como hablo mucho Con vosotros Pues ya No tengo necesidad De hablar Pero hay gente Que como no habla Con vosotros Pues está Falta de conversación Y de paso Que está haciendo Gimnasia Pues está Cotorreando Y hay una Que lo decían Las compañeras Mira Esta Desde que empieza Hasta que acaba No para Digo Hombre Es que la lengua También tiene que moverse Ella dice Pues claro Pues claro Es andaluza Muy graciosa Yo estaba Centrada En mis ejercicios Pues a lo mejor Otro día Pues también Era por Charrar con alguien Lo que sé Pues bien Me ha gustado Oír La gente Muy maja Y eso es mi experiencia Lo que más me gusta En el agua Es esa sensación De libertad De De que te puedes mover Libremente Porque Yo no salto En la vida normal Porque El impacto Sobre el suelo Me daña La columna Entonces Saltar No salto Yo ando Puedo correr Un poco Correr A ver No hago las maratones Pero Puedo correr un poco Si no briega Demasiado Corro un poco Ando Eso sí Que ando bastante Y Y no hay problema Con el tema de andar Pero Eso de Moverse Con esa soltura Esa libertad Como en el agua En tierra firme No No se puede Y es lo que me gusta A mí Del agua Si mis oídos Me dejan Lo que tengo aquí Mirad lo que tengo aquí Que me estaba Pidiendo Un bracito Me estaba pidiendo Un bracito Le voy a dar una cosita Es que Es que Es que me estaba pidiendo Es que siempre está Cobillendo Pobrecito Eh No es justo Hoy no huele Como el otro día Pues Pues eso Pero este Lo que hará Que cuando me vea El tenedor Intentará comerse Lo mío Pues Me gusta mucho Me gusta muchísimo Y espero que mis oídos Me permitan Seguir Porque si no Bueno Aquí Me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, quietito! ¡No, aquí no! ¡Vale! ¡Está calentito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mmm, chico! ¡Está por ahí abajo! ¡Mirando! ¡Mmm! ¡Pobrecito! Hay que compartir Aquí en esta casa es imposible no compartir Se está portando bastante bien Para como ese Lo que pasa es que me hace No sé si lo oís Pidiéndome así De forma sutil Se ha acercado a Nina Y no puede No puede Él tiene que decir algo La María está aquí A ella no le dice nada Pero a la Nina que ha ido por allá No puede con ella ¿Qué es, cariño? Que te quieren comer La comida Y robarle a la Yaya Robarle a la Yaya Está aquí dentro Que tenía frío Estaba temblando Yo me lo pongo dentro Y así Está quietecito Lo ve todo De vez en cuando Le cae algún fideo Es que si está así A mí no me importa Darle un poquito de algo Pero Es que él se sirve en el plato Está muy nervioso Y se sirve ¿Qué es, cariño? No, no, no está Pues ya veis No, tú No, no te quieras servir Hay que tener orden Me está costando súper bien Es tremenda Desde que se ha hecho mayor Ya no tiene leyes No tiene leyes La niña está por ahí Pobrecita No la deja Es una mártir También Es mucho para mí Es mucho A la niña A la niña Tú también Venga Ya está Uy, la madre la tengo por allá La madre la tengo por allá Pero si no le doy Habrá guerra Y si no le doy a este Que está en primera fila Pero son tan bonicos Si se porta bien Que no se desmadra A mí no me importa Porque el cobi está ahí conmigo Si se porta así Es un amor No Cuando se le sube Una cosa esa a la cabeza Me pone insoportable Pero ahora no sé Si es porque está dentro De la sudadera Está Ahí Súper bien Calentito Y dirá Como estoy en primera fila Nadie me puede Y quitar a mí Y quitar a mí No he insisto Sí es que es muy bonito Sí es que es muy bonito Sí es que es muy bonito Es un diablillo Cometen muchos actos de delincuencia Pero se le quiere Nadie lo quiere porque Es muy bonito Es que es cariñoso Que pasa que Tiene momentos diabólicos Esto es para Nina Me voy a manchar toda Pero toda Todita La Mari Para A la Mari Los fideos estos Se le quedan Se le quedan pequeños Abre la boca Como si fuese Un filete Esto ya No me lo he quitado Porque tenía cosa Y tenía hambre Y me parece a mí Que seguirá la lavadora Esto es para Mari Un poco de Esto es para Nina Lo está portando Súper bien Súper bien Esto es para mi chico Espera Que se te cae Así Lo está portando Súper bien Para como es Está portando Muy bien No me lo creo yo Están los otros Por ahí abajo Merodeando Lo que tengo a toda la familia Menos a Paco Que no No quiere saber nada de mí Hoy Está muy armadrado Está con su mamá Mira Mira que se te ha caído Un fideo Ay madre Esta chaletita Se va a ir a la lavadora Bueno Pues vamos a seguir comiendo De postre me voy a comer Un yogur con mermelada De naranja amarga Un yogur de soja Que compro mi hija Compro cuatro A mí no me gustan mucho Ella no se los ha comido Pues mejor Yo estoy comiendo ya No les hace caso Y están Jalujados Jalujados Del día uno No pasaron nada Los que se me es como yo Irán a basura Me queda uno Tampoco ¡Vamos! ¡Eñacaste la comisión! ¡Vamos! Bueno, gente Nos vamos viendo Gente Ya se está haciendo Un poco de noche Está bajando el día Y nosotros estamos Todos aquí reunidos En el sofá Hoy Nino es El protagonista de la bata De la yaya Está todo relajadito No tiene ganas De Protestar ni discutir Con nadie Está recibiendo Mis caricias Y los dos Os decimos Hasta mañana Bye bye Bye'lls ¡Gracias!